¡Hola amigos! Pues ya estamos aquí en otro vídeo. En este vídeo quiero explicaros un poquito el tema de la calidad de imagen de este drone, vamos, de este pedazo de drone, del Phantom 4 Pro. Sé que muchos me decís y me hacéis preguntas sobre si es mejor el Mavic Pro, el Mavic Air, el Spark, el Phantom 4, el Phantom 4 Pro o etc. Pero bueno, yo puedo hablar de este que tengo, he probado el Mavic Pro, claro, la calidad de imagen no es la misma, pero bueno, se acercan bastantes. Pero bueno, en definitiva, a lo que iba este vídeo. He realizado un vídeo con todas las tomas aéreas que he hecho durante este año y os lo dejaré aquí arriba para que lo podáis ver y veáis la calidad de este drone. Bueno, deciros que están grabados sin filtros polarizadores, luego están en modo automático, están grabados en modo automático y que la corrección en edición es mínima. Es decir, he hecho dos o tres vídeos, tuve que tocar con el corrector del Final Cut Pro que trae de origen, nada más que un poco la exposición y la saturación y vamos, nada, muy poquita cosa. Y el resultado es, bueno, como podéis ver, es increíble. Bueno, yo lo que quiero es que animaros a que cojáis vuestro drone y grabéis, ¿vale? Y salgáis, voléis, hagáis tomas aéreas espectaculares y que os animéis. Que no, esto no es una ciencia solamente para los camarógrafos profesionales, sino también para todos vosotros que podéis llegar a ser camarógrafos profesionales. En este vídeo también podréis apreciar, bueno, diferentes maneras de sacar planos aéreos, tanto cenitares, paneos, paneos con ascendencia hacia arriba, hacia atrás, hacia adelante, todo para intentar captar la atención de nuestro público y que no se aburra, sobre todo, cogerlo y que, vamos, que quede atrapado con este vídeo. Ya realizaré un vídeo de todas estas tomas para que, bueno, para que aprendáis cómo sacar el máximo partido a vuestro drone. Esto vale también para drones, digamos, de otras marcas, es decir, no hace falta que sean de la marca DJI, es decir, un drone que tenga una cámara podéis hacerlo igualmente. Yo os animo a que lo probéis. Hay mucha gente que hace vídeos y cortometrajes con un móvil, es decir, ¿por qué no lo podéis hacer vosotros con vuestro drone? Ya vendrán, ya vendrán, ya vendrán drones más, más potentes y de mejor calidad, ¿eh? Yo os animo que, vamos, que salgáis y que lo probéis, ¿eh? Así que ya veréis que el resultado es increíble. Bueno, deciros esto, que realizaré un vídeo también de filtros polarizadores, ¿eh? Y también realizaremos un vídeo de cómo trabajar con nuestro drone en modo manual, ¿eh? Sobre todo cuando tenemos escenas, que ya veis que alguna, que están en automático, claro, la luz coge y la posición es correcta, pero ahora que hacemos un paneo, por ejemplo, la luz cambia y, claro, automáticamente hace el cambio y este cambio queda grabado en la imagen, en el clip total, queda grabado y se nota. Esto lo podemos evitar también, pues si trabajamos en manual, ¿eh? Y hacemos un promedio de las dos escenas, veréis que todo es más plano y todo es más correcto. Pero bueno, esto lo haremos en otro vídeo. Bueno, deciros que ya sabéis que tengo aquí un cursito, ¿eh? De cómo volar un drone, que os animo a que lo veáis, ¿eh? Que sigáis todos. Entonces vamos por el 3, esta semana haremos dos más. Y bueno, que lo veáis, ¿eh? Que es interesante la formación de un piloto de drones, tiene que ser importante y creo que tiene que ser la correcta para la seguridad de nosotros, de nuestra aeronave y de terceras personas. Así que amigos, ya sabéis, os animo a que veáis este vídeo que dejo por aquí, el enlace. No lo pongo con este vídeo porque así, bueno, pues lo tenemos en dos vídeos y hay gente que no le gusta el tema del drone y le gusta ver las imágenes aéreas y, claro, hay que estar para todo el público. Así que amigos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un like. No, vamos, no cortaros sin dejar comentarios aquí abajo del vídeo. Y cualquier pregunta ya sabéis, la dejáis aquí abajo. Y nada, suscribirse al canal para estar informado. Y si estáis suscrito, pues muchas gracias por hacerlo. Así que amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!